Los sueños se cumplieron Qué bello es el amor cuando dos seres se aman sin condiciones Estás tan lejos que ya no puedo ni verte No sé si aún te acompaña tu lozanía aquella Tu sonrisa de ángel, tu mirada de estrella O quizá el tiempo ya marchitó a tu belleza Siempre soñé dos besos Y solamente dos besos me llevo de ti La dulzura de tu boca, aún en mis labios lo siento Perfumaron mi alma y me dio el aliento Duérmese en los brazos de otro hombre Concebiste un hijo que no es mío Cuánto anhelo que hubiera sido mi fruto La vida nos separó Pero sigo amándote Miles de kilómetros nos apartan Casi una década sin vernos Yo aquí con tus recuerdos que me matan Ya te olvidé, pero tal vez no Solo con la muerte olvidaré tu amor Solo con la muerte te olvidaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!